Continuamos con la información respecto de Gaza porque hay récord de desplazados en justamente Palestina. Hablamos de 3.4 millones de personas, así como lo escuchan, los territorios palestinos registraron este número de desplazados forzados a causa del conflicto iniciado en 2023, una cifra récord concentrada principalmente en los tres últimos meses del año debido a la intervención armada israelí en la franja de Gaza justamente. De acuerdo con el informe anual que elaboran el Observatorio de Desplazamiento Interno, IDMC, y el Consejo Noruego de Refugiados, NRC por sus siglas, Palestina concentró un 17% del total global de movimientos causados por conflictos. El número de desplazamientos supera incluso al total de habitantes de Gaza, alrededor de 2,2 millones de personas, dado que buena parte de la población de la franja ha tenido que huir de sus asentamientos en más de una ocasión durante el actual conflicto. El mismo, este conflicto israelí-palestino, además también provocó 78.000 desplazados en Líbano. Recordemos que Israel ha abierto más de un frente. Bueno, ya antes de los ataques terroristas del 7 de octubre, los territorios palestinos habían registrado un número inusual de desplazamientos con alrededor de 6.200, o sea, el triple que el año pasado, pero la cifra quedó pequeña tras el estallido de este conflicto con Israel que ha dejado 1,7 millones de desplazados internos, más de tres cuartas partes de la población total de Gaza. Gran parte de este éxodo se inició a partir del 13 de octubre de 2023, cuando las fuerzas de defensa israelíes ordenaron la evacuación de más de un millón de civiles palestinos en el norte de Gaza, la primera zona en ser atacada con el fin de neutralizar a Hamas, y donde vivía la mitad de la población gazatí. El informe indicó que no solo las acciones armadas de Israel en Gaza han generado desplazamientos, ya que en Cisjordania la violencia de los colonos produjo en 2023 hasta 8.100 movimientos forzados, incluidos 5.900 de personas que vivían en la franja gazatí, pero cuyos permisos de entrada a esta fueron denegados tras el 7 de octubre.